Barbecue es un método para preparar comida que originalmente se hacía acabando un hoyo en el suelo y ahora se hace en la cajuela de alguien que votó por Donald Trump. Este método toma varias horas y cocina lentamente la carne con humo, dejándola suave y jugosa. Hay varios estilos de barbecue, pero la más famosa es la del sur de Estados Unidos. Costillas, brisket, bulgur y un elote modificado genéticamente son los más conocidos y los mejores para taparte una arteria. Así que la próxima vez que tus papas te inviten a un barbecue, recuerda que eres una decepción para ellos, un gordo brisquetero. Bienvenidos a esta emisión de Ñam Miam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre el concepto barbecue, pero el día de hoy lo vamos a disfrutar con una persona, como decirlo, influencer, divertida, sexy se puede decir, sexy, un fuerte amado para esta Jimena Sánchez. Aquí, allá, ¿cómo estás? Te faltó decir que como muy bien, me gusta mucho comer y tengo mucha hambre. ¿De entradas, o sea, si le pega sabroso? Fuertísimo. Bueno, pues ya nos conocen, no es la primera vez aquí. Sí, ya los conocí. Yo no había venido a esta sucursal, ¿tú sí? No, yo la otra. Bueno, pues esta es la más chida, más grande, más padre. Todos los días tenemos pavo y pues ya saben, todas nuestras carnes son súper artesanales, de cocero moda. Es que tienes mucho de reyes, las famosísimas riffs que nos vayan bañadas a la barbecue. Entonces tiras de salchichas, supranianas y tú qué que es el pavo. Para acompañar, hay toditos bañados en queso cheddar, que es el mac and cheese, la ensalada de papa es estilo alemana, bien aderezada, la ensalada de col es como la de Kentucky, pero bien hecha, y las frijolitas a la barbecue. Tú eliges pecar, les me guarnesían así mismo que por chel. Qué sabroso. ¿Tú quieres sandwich o la carne? Carne, ¿no? La carne, ¿no? Sí, el brisket, ¿qué onda? Es el pecho de la vaca y tiene una canción de castroce y seis horas. A ver, brisket, full pork, whips y salchicha, ¿no? Sí. ¿Tú qué más? Uno de esos, ah, obvio mac and cheese. ¡Ven la costilla! ¿Tiene queso de salchicha? ¿Tiene queso? Sí, derretido por dentro. ¡Oh, my God! Es súper artesanal. ¿Ves eso? El cerdo deshebrado. ¿De dónde están las valencianas? Es la ensalada de col que te decía, la de papa estilo alemana. ¡Uy, la de papa, la de papa! No, creo que podamos con todo eso, Jimena. ¿Qué? Es demasiado. No, no sé si podemos, siento. Esa comida es súper rico, pasamos a la parte del bar. Vamos por las chelas. Ay, gracias. ¿Ya conoces las especias artesanales o son nuevos en este momento? No, o sea, la verdad no me gustan esas que saben como a chocolate. No, 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 entre más, pero es una lag así. Yo como una negra modelo y así. ¿Ah, y negra modelo normal? Negra modelo y modelo especial que tengo en este momento de lata. Ah, sí, una modelo especial. Yo también quiero esa. Sí, sí, bien hielo. Es bien hielo, es toda la variedad de cervezas que tiene. Ah, está bien. No, pues vamos con una de lata. Queremos la de lata. Vamos con la de lata. Mira, podemos ir degustándolo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, queridos? Gracias. Oye, ¿cómo empezaste? Así, ¿de dónde saliste? De internet. Me vine a vivir a México, viví en Veracruz. Soy de Veracruz. Dije, ¿qué voy a hacer en México? Ya sé, voy a ser actriz. Tú me metí a estudiar actuación. Ah, ¿estudiaste actuación? Sí, claro. ¿Qué sucedió? Odiaba la actuación. No es para ti. No es para mí, era malísima, me daba pena. ¿Podemos probar en cámara qué tan mal actúas? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, ¿cuál va a ser la escena? Yo llego y me habías dicho que no puedas venir al pinche gringo y te encuentro que te estás comiendo todo esto. Ok, va. Oye, ¿qué onda? Dijiste que no puedas venir hoy. ¿Qué pasó? ¿Y te pediste todo esto para ti? No. Ahí vamos, ¿qué va a venir? ¿Qué pasó? Ahí acabó la cosa. Sí, eso me va. La verdad, me hizo la risa, ¿ya viste? Iba a castings porque dije, bueno, yo estudié esto. ¿Cómo eran tus castings? Y no me quedaba en ninguno, te lo juro, nunca me quedé en ningún castings. Nunca. Y entonces le dije a una amiga, estamos desempleadas, no tenemos trabajo, no nos quedamos en ningún casting, vamos a hacer un blog. Y empezamos a hacer un blog y se llamaban Más Mamacitas, y eran fotos, y escribíamos cosas. ¿Ustedes escribían directamente? Sí. ¿Y qué era lo...? El concepto era como un blog de mujeres, y de mujeres sexys, y no importa qué fueras, porque además les tomábamos fotos a amigas. Y yo de repente era como la más rifada porque yo era la dueña, tenía que rifarme. ¿Fue tu idea de las Más Mamacitas? Sí, de Mía y de Jana, mi amiga. ¿Y veías venir lo que pasó? Porque hubo un momento en el que todo el mundo hablaba de, ¿ya viste a las Más Mamacitas? Son unas moras de internet que están bien acá. La verdad, no. No creíamos que le iba a ir tan bien, y de repente nos empiezan a contratar marcas. Y es la presentación del perfume de Diesel, y queremos que ustedes sean la imagen. ¿Cómo? Lo estamos haciendo de hobby, o sea, estuvo padre, la verdad. ¿Por qué acabó? Me encantan los deportes como aficionada. Nunca pensé que yo me iba a dedicar a eso. Y cuando empecé a salir Twitter y eso, pues yo escribía de deportes, pero yo le tenía que dar cale a mi blog. Y entonces me vieron en algún periódico deportivo, estuve trabajando, bueno, me jalaron para que trabajara para ellos, y empecé ahí. Y entonces cuando empiezo en Récord, empiezo en Fox, ya no tenía tiempo de... ¿De más mamacitas? Sí. ¿Cómo fue cuando entraste a Fox Sports y a dedicarte de lleno a... Como a cobertura deportiva, aunque no es informal, pero ya es trabajar full de deportes. Al principio, horrible. O sea, yo nunca había hecho televisión. Me pusieron en el programa este de fútbol para todos, con Faisi y con Jan, que ellos ya llevaban años trabajando juntos, que se entendían perfecto, que se llevaban súper bien, y de repente yo ahí en medio era así como... Ni siquiera los conocía yo a ellos. Entonces sí fue muy raro. Porque además yo entré a un programa de fútbol, y yo no soy nada futbolera. Hasta la fecha no me gusta a mí hablar de fútbol. Y de repente se me hacen como... Está mal que lo diga porque trabajo en Fox Sports. Se me hace mucha necedad que estén hablando una hora de un mismo partido, de lo que todavía no pasa. Y se pelean y se gritan además, ¿no? De pelear. ¡Eres un idiota, cállate! Es lo único bueno. La América está muy mal. Eso es lo divertido. Eso es lo divertido. Te la pasas viajando tú. Sí, mamá. No por gusto necesariamente, ¿no? Sí, pero está padre. Me encanta lo que hago. O sea, estoy en lo de WWE, las luchas libres. ¿Has conocido luchadores? ¿Siguen en personaje o...? No, son las personas, te lo juro, más tiernas. ¿Los luchadores? Los luchadores. O sea, hay uno de ellos con el que me llevo muy bien. Es enorme y tiene un yorki. ¿Cómo es que llegas ya a llevarte bien con un luchador de la WWE? Siento que somos súper parecidos. Son un personaje. Y yo también soy un personaje. Entonces creo que en eso te puedes llevar muy bien. ¿Qué tanto es Jimena Sánchez un personaje? Todo. ¿Por qué? Lo que ven en la televisión, y en Instagram, y en redes sociales, es completamente un personaje. ¿Cuál es el Jimena Sánchez original? Nadie me cree, pero soy súper tímida. Veo una cámara y de repente como que ya me empiezo a abrir, pero pareciera que no. ¿Normalmente no? No, normalmente no. No salgo de mi casa. Parece que tengo 100 años. O sea, yo a las 8 y estoy en mi cama dormida. La gente pensará que no. ¿Te gusta el mac and cheese? No soy tan fan. Vamos a probar la papita. ¿Cuántos Super Bowls te has echado? ¿Cuántos te han tocado ya? Tres. ¿Tran Super Bowls apenas? Sí. Tenía impresión que eran más. No. ¿Pero eventos deportivos de ese tipo? Pues a mí me tocan dos grandes eventos en Fox para cubrir en el año, que es el Super Bowl y Wrestlemania. Ustedes estando en Fox Sports, siendo como chicas, talento Fox Sports, les toca mucho acoso, se podría decir, en redes, ¿no? ¿Cómo lo sobrellevas? ¿Cómo aguantas un pendejo de... Pues nada más porque están? A mí lo que me afecta mucho es, por ejemplo, más que lo que me digan a mí, es pensar en lo mal que está la sociedad. ¿Cómo puede haber tanta gente, tantos hombres o tantas mujeres también, pegadas a una computadora, hablando mal de otra persona? Como sociedad estamos súper mal. Ya lo que me digan a mí no me afecta, la verdad. ¿Se puede decir que vive de cierta manera un acoso? O sea, ¿por parte de gente de repente? Sí, sí. Yo he sufrido de acoso por personas de la calle. O sea, acoso de que he demandado gente, que tengo denuncias, de amenazas de muerte. Y también creo que a lo mejor puede ser parte de... Pero no está chido. Te tocó una vez... Voy a cambiar un poco el tema. Un ataque en redes por un tuit. ¿Te acuerdas de esa babosa de lo de la bici? Lo de los ciclistas. Sí, cuando hablamos de portología acababa de suceder, ¿no? O sea, fue como el día, ¿no? Creo que fue el peor día que me querían matar. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que habías puesto? Yo iba en el domingo, tenía una junta con alguien de la NBA. Iba ya en periférico y parado. En domingo. Entonces dije, ¿a quién se le ocurre la brillante idea de hacer una carrera ciclista en domingo? Y sí puse como algo así, no tienen madre. Pero espérate, de ahí se vino una ola de cosas espantosas. Te metiste con los ciclistas. Uno, me metí con los ciclistas. Bueno, no lo vuelvo a hacer en mi vida. No, nunca más. Y dos, editaron un tuit que aparte se veía chafísima y la gente sigue pensando que lo hice. ¿Y qué dice el tuit falso? Que los maten, que los atropellen. ¿Has dado bien Daniel Bisoño ahí? Ándale. ¿Qué le tienes que decir a los ciclistas? Aprovecha este espacio para decir, ¿fue parte de un impulso? Se los di que fue parte de un impulso porque me enojé y porque sí, la verdad, sí creo... Y ahorita lo vuelvo a decir. Sí creo que hay vialidades... Que deberían matar a los ciclistas. No. Sí creo que hay bandas que deberían matar ciclistas. No, 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 es problema. No, entonces creo que pusiste un impulso. Pero yo nunca puse que los mataran. Sería incapaz. El tema es que eres... ¿Cómo decirlo? Muchas veces te conocen a través de fotos, chau, relajo, y no saben que eres una persona que puede decir, me c***a esto, sin necesariamente estar molesta. Es como, ¿por qué estoy estresada? ¿Tus seguidores dónde están los más cool? Los peores del mundo que odio son los de Facebook. ¿Por qué Facebook es tan agresivo? No hacen poemas. ¿Están y no están Facebook? No hacen unos poemas. ¿Te hacen poemas? No son de ese... ¿Te hacen poemas? A mí me tocan mentadas de madre. No, o sea... A ver, no, otra vez, saca el celular. Vamos a ver la última foto. Hay muchos. J. Antonio A. Palacios. Dice, mujer de atributos que alebrezcas. Todo mundo te añora hasta tus excretas. No sé qué es eso. Bueno, no entiendo. Los poetas. Yo también deseo verlas muy expuestas. Deseo sacártelas con la de ajalones de esta impuesta. Ni un gesto haré al momento de sacarlas o a la ingesta. Porque sé que de ti nada apesta. Ok, yo entendí. ¿Por qué te molestan los poemas? Son poemas con suciedad. Obvio. ¿Cómo quisiera levantarte con Movimiento de Valero y en Minepe ensartarte y con cada movimiento tus gemidos escuchar viniéndome en tu cara cuando me termines de ordeñar? Así de siempre. Debajo de ese camisón se esconde un gran... Debajo de ese camisón se esconde un gran mundillón. No podré dormir sin pegarme un calón. P*** de gente. P*** de gente. ¿Por qué te hacen eso? Todo el tiempo. En Instagram son respetuosos. ¿Qué te dicen? Más o menos. Más o menos, pero son más respetuosos. Y en Twitter son los más agresivos. Con todo y de que me hacen poemas horribles en Facebook. Hay más odio en Twitter. ¿Sí? ¿Están en Twitter? En Twitter hay mucho odio. Yo los veo enojados en Facebook. Yo los veo muy poéticos. ¿Esto cómo lo tomas? ¿Lo tomas como un güey que está bromeando? ¿Como alguien que te está halagando? ¿O como qué asco? Pues uno qué asco. Y sí, o sea, uno qué asco. Creo que por salud mental no me metería a ver. Porque por muy cagados que estén y que... Es como que se están burlando de mí, ¿no? O sea, aunque sea un personaje y lo que sea, es como... Es como un güey diciendo, estoy bien caliente por ti. Claro, o sea, supongo que si algún día me caso, si tengo un novio, no les gustará que digan esas cosas de mí o a mi mamá. Ronda de preguntas deportivas con Jimena Sánchez. Ok. ¿Mejor quarterback del mundo? Numéricamente, Tom Brady. ¿Mejor equipo de NFL del mundo? Los Raiders. ¿En qué momento te tatuaste el ego de los Raiders? Te digo la verdad, en el momento en que en esta temporada, cuando se quedaron sin los playoffs, me lo fui a tatuar. Eso es amor, eso es amor realmente. Eso es amor. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de estar viajando y conocer a todas estas personas? Eso, conocerlos. O sea, creo que en el momento en que conoces a tus ídolos y a la persona que más admiras y que tú la ves y la ves en televisión cada fin de semana o todos los lunes o el día que sea, y los conoces y ves que son buenas personas y cómo se manejan, es increíble. ¿Te han tocado nefastitos? Creo que de los más nefastos siempre son los basquetbolistas, no sé por qué. Porque son como negros supercools, esa es mi teoría. No supercools, pero son los más mamones. Más que los de la NFL, yo siento que los de la NFL son muy mamones. No, hombre. No. No, cero. A mí los de la NFL se muestran en lo máximo. Es que siento que tú les caes bien, pero yo, si yo me las hice con un jugador de la NFL, me va a querer romper la cara. ¿Qué les gusta? ¿Les gusta a los de la NFL? ¿Les gustas a los de la NFL? Me he ligado a varios. ¿Sabes qué me pasó ahora que fui a Minneapolis? Fui a entrevistar a un jugador de la NBA y me metieron al vestidor y se estaban saliendo de bañar con toalla. Esos hombres que miden dos metros y cacho y yo pido uno. Uno. Entonces, imagínate a dónde les llego. Ah, yo pensé. Ajá, imagínate a dónde les llego y entonces traían toalla. Horrible. O sea, estabas haciendo la entrevista así, básicamente. O sea, al que estaba entrevistando, que era Carl Anthony, él no estaba en toalla. Él sí estaba normal. Pero de repente iban saliendo todos en su toallita así y luego se sentaban así, se me quedaban viendo y yo así. No, 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 no. No, no. ¡Yeah! Ese niño, vas, el niño, ese niño Salvador, que es rockero. Si tuvieras algo que decirle a toda esta gente que te sigue. Porque hay gente que te sigue para bien y gente que te sigue para mal. O sea, para joder, para escribir esa poesía añera. ¿Qué le dirías a toda esta gente que está en internet atacándote a ti, a compañeras, a Marion Reimers por ser periodista y narrar el fútbol femenil? O sea, ¿qué le puedes decir a toda esa gente? Yo creo que la gente debe dejar de clavarse tanto. Entiendo, o sea, yo entiendo también cómo son los mexicanos y cómo te dicen las cosas. Lo puedo entender. Luego yo lo que no puedo entender es que se te ven las nalgas aguadas. ¿Por qué tiene las patas flacas y tiene las nalgas tan grandes? ¿Por qué tiene...? Es como ya, ya, ya. O sea, ¿sabes? Unos nacen más, unos se nacen altos, otros viejitos, otros tenemos las nalgas más grandes, otros tenemos... ¡Ya! O sea, tranquilos. Bien, pues, evaluemos la comida, ¿qué te pareció? Calificación general, calificación al full pork, a la salchicha, a la costilla y al... Me gustó todo. Creo que todavía tenemos que comernos esto. Tenemos que seguirle pegándolo a esta parte de aquí. Ajá, pero me encanta. Puedo seguir comiendo. ¿Cuántos Jimena Sánchez...? Sí, sí atacamos bastandito. ¿Cuántos Jimena Sánchez le darías a la experiencia p*** green? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. ¿Le doy 10? ¿10 Jimena Sánchez? Sí. Qué generosa. Soy súper generosa. Yo no le pondría... O sea, no sé qué le pondría de mal. Me gusta mucho la carne. Entonces, siempre que hay carne, soy feliz. Está hecho bastante bien, bastante bueno. Muy buen sabor. Muy buena barbecue. Yo voy a tener que... Está súper suavecito. ¿Y este cuál es? ¿Cómo se llama este? Gracias. Es el brisket. Hicimos una porra cuando lo pedimos. Es cierto, hicimos porra al brisket. ¡Brisket! 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 Y el pool porque es el ganador. Es el súper ganador. Desde que lo agarró el dude y nos lo puso así, fue ganador. Y el brisket es un gran clásico que mira nada más. Lo puedes decir así. ¿Qué? Mmm, mmm. 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 Jimena Sánchez, pura buena onda, cotorreo, simpática, obsesiva. Ya quería venir a comer contigo. Y aquí les pedimos esta emisión de Ñame Nuestra Avanza. Trae a platicar. No olviden suscribirse, comentar. ¿Qué programas quieren? ¿A quién más quieren? Ya tuvimos a Jimena Sánchez. ¿Qué más necesitan? Él es el pinche gringo. Él es el pinche gringo. Él es el pinche gringo. ¿Qué decían por él el pinche gringo? Porque gringos algunas veces son... muy lejos. Este... mucha arrogancia. Y con el nombre Pichiquingo tenemos mucho más humildad.